Desde la administración anterior se habló de construir un proyecto de vivienda donde antes funcionaba la primaria del técnico industrial, pero hoy, varios años después, ¿qué ha pasado con tal proyecto y el terreno? Incluso en su momento, docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa del técnico industrial, sede primaria, fueron desplazados hacia otras instalaciones físicas. Este lote, más conocido como la Sucre, donde se estaba adelantando un proyecto desde la administración pasada para 208 unidades de vivienda, hubo unos pequeños errores en los planos, en la dimensión de lo que sería el proyecto. Entramos desde la dirección de viviendas de planeación a hacer unas correcciones para que el constructor las realizara. Llegó un momento en el que caducó el tiempo en el que ellos tuvieron que responder y nunca se presentaron, entonces se dio como pues por terminado los términos. ¿Qué pasa en el momento? El lote en ese momento no es propiedad del municipio, porque al hacerse pues como el acuerdo con esta gente, con Movinco, que en su momento eran los constructores, se pasó el lote a una fiducia. El lote todavía sigue en la fiducia, sino que en el momento se vencieron pues como todos los términos. Ahora, ¿qué hemos hecho? Solicitamos una restitución del lote al municipio, pero en el momento estamos pues como a la espera de la fiducia, porque obviamente hay que pagar unos gastos de administración y estamos tratando también de aprovechar de que ya llevamos un proceso avanzado con el lote en la fiducia para mirar si cambiamos el fideicomitente constructor para que lo tome otra empresa y aprovechar pues que ya lleva un proceso adelante en ese lote y sacar un proyecto de vivienda. Desde la nueva dirección de vivienda del municipio, estos inconvenientes han retrasado el avance del proyecto de vivienda, dificultades que ha tratado de resolver la actual administración. La idea es que aprovechemos en el momento que el lote está en una fiducia, ¿cierto? Que ya llevamos un proceso muy adelante, de que pasó por consejo, se aprobó, ya está en la fiduciaria central, entonces simplemente es cambiar la figura de fideicomitente constructor, o sea que se presente otra empresa para que presente nuevos planos, nuevos diseños y también se está pensando en dejar bomberos donde está, por lo tanto que se hagan unos nuevos diseños con bomberos ahí, entonces ya no serían 208 viviendas como lo tenían pensado inicialmente, sino que ya se reestructuraría el proyecto. Los procesos siempre son demorados, pero ya hicimos pues todo lo que está a nuestro alcance en el momento, que es enviar la carta a la fiduciaria para restituirlo o buscar con otra entidad si lo retomamos donde va. De solucionarse los inconvenientes que tiene el lote, donde hoy están las ruinas de la que fue sede primaria del técnico industrial, aduce la directora de vivienda que allí se piensa construir un proyecto de vivienda de interés prioritario.